El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, cuatro proyectos interesantes, interesantes que nos pueden dar unas ganancias potenciales, ¿vale? Evidentemente, el 90% de las cripto van a desaparecer, Augusto, ¿no? Esto es así. Pero bueno, algunas darán un buen rendimiento en esta All Season, que está produciéndose. Ya tenemos máximos en Binance, tenemos próximamente máximos en Bitcoin, o sea que el escenario de subida es bastante interesante. ¿Qué tenemos aquí? Proyectos de PIN. Cuatro proyectos de PIN que pueden ser uno de los que nos guste. Hemos quitado unos cuantos y nos quedamos con esto. Q2. Q2 salió en 2021, he hecho los máximos, ahora está en 0.017. Le auguramos que puede llegar perfectamente a 0.10. Esto es, ahora mismo, pues un por 6, por 6 más o menos, ¿vale? No creo que llegas, por 6, por 5, por 6 y con la primera parada en la zona de los 0.30. Segundo es ACAS Network, 400 millones de tokens, fijaos, 2021 los máximos, un suelo durmiente bastante potente y ahora aquí la zona del nivel 6,5 o 7 de resistencia. ¿Qué haríamos? Bueno, pues comprar aproximadamente entre 3 y 4,5, donde está, con objetivo, objetivo, vamos a ponerle un objetivo del 10, esto sería un por 3. Artwave, 66 millones de tokens, 3.000 de capitalización, parecido, ¿vale? Ha pegado, subió hasta el 50, ahora está ahí tonteando, compramos ahora, objetivo, la zona de los máximos en 70, 80 y 90, ¿vale? Y seguramente el que más nos guste, que es NOSANA, estos 4, el que más nos guste es NOSANA. Ha tenido una primera subida muy fuerte al 8 y ahora en 3 es el soporte, objetivo que le vemos, la zona del 10. Activo a 10, si llega a los 10 serían 1.000 millones de capitalización, 1 por 2. Luego hay más valores que están, digamos, intentando sacar su token, que serían interesantes en que nos fijásemos en ellos. Pick Network, que es uno de ellos. Pick Network, que es uno de los que nos tenemos que empezar a fijar, a ver si encontramos el aero por la venta del token. ¿Cuál es el problema? La verdad es que tiene muchas empresas detrás, Bosch, Mastercard, Airbus, Continental, NTT, IONED, Internet de las GPU. Hostia, esto sí que mola. También hay que estar, hay que echarle, hay que echarle el ojo, el poder de unas, de las fuerzas globales, de los recursos globales de GPU, con un solo clic, y Natix Network. Que puedes empezar a ganar ya. O sea, que esto es, participando en esto, lo suyo es participar en el proyecto. ¿Vale? Participar en el proyecto. El token será lanzado próximamente, pero lo que nos importa ahora es, pues, mapear y ganar, empezar a ganar ahora mismo. Global Mapping Network of Smart Cámaras. O sea, que, cámaras inteligentes, big off. Encima te pagan por vigilar al vecino, de puta madre. A ver si tienes de vecina a una tía de OnlyFans, le apuntas la cámara y te forras. En fin, cuatro proyectos interesantes para comprar, que ya están. U2, Akash Network, ArtWave y tres que llegan nuevos. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues, en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.